Por el camino real Con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y mi caballo es el mejor Por su paso moderado Y mi caballo es el mejor Por su paso moderado Y cuando ve a una linda muchacha Él se va de medio lado Y cuando ve a una linda muchacha Qué caballo más enamorado Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y a mi caballo conoce el camino Por donde vamos todos los domingos Y a mi caballo conoce el camino Por donde vamos todos los domingos A visitar a una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brindo A visitar a una linda muchacha que en mi caballo un paseo yo le brindo Paca, 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 paca en mi caballo 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 ¡Pirrujo ahí! ¡Ay, nada más! Paca, paca, paca ¡Ay, nada más! Gracias por ver el video.